Buenas tardes, el Centro de Investigación y Estudios del Deporte le da la más cordial bienvenida a todos nuestros seguidores en arroba CIEC Deporte y arroba ZUMAR Gómez a las caras del foro. Este ciclo de entrevistas que vamos a tener con todos los profesores que de una u otra forma estarán participando en el foro iberoamericano de gerencia del deporte en su tercer capítulo. Cada uno de ellos referente de la gerencia del deporte en Iberoamérica estarán con nosotros durante todos estos días. Hoy iniciamos con la profesora Sonia Ramírez desde Colombia y luego estaremos con el profesor Leandro Flep de Brasil y a posterior estaremos con el profesor Ignacio Sabaté desde Costa Rica. Tres invitados, tres referentes de la gerencia del deporte en Iberoamérica que estarán el día de hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los profesores que están hoy con nosotros. Ya vamos entonces a invitar a nuestra profesora Sonia Ramírez para que entonces iniciemos nuestra conversación el día de hoy. Vamos a buscar a nuestra profesora Sonia Ramírez, está por acá. la invitación para que esté con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los profesores que hoy se conectan con nosotros. Profesora Sonia Ramírez, fuerte abrazo hasta Colombia. Profesor Sumar, buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias. Me alegra, profesora. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en el tercer capítulo del foro iberoamericano de gerencia del deporte. Usted es una referente de la gerencia del deporte en Iberoamérica y bueno, agradecido, agradecido por 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 sus aportes durante este pre-evento y que hoy cada uno de los profesores que están conectados y que lo van a ver también en diferido conocerán un poco más de la vida profesional de la profesora Sonia Ramírez. Vamos a, antes de iniciar esta conversación, bueno, a saludar a nuestros profesores que están por acá y también amigos de usted, profesora, que creo que deben estar por acá también. Vamos a saludar al profesor Jorge Gómez, Jorge Jesús Gómez, profesor y amigo. También está por acá el profesor José Río Bueno, amigo solidario con nosotros. Román 2626 también está por nosotros. El profesor Andrés Llibizaca también está con nosotros. Bueno, mi profe, agradecido, agradecido por 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 estar con nosotros por acá. El profesor Eric Ávila también desde Brasil, profesor que también estuvo con nosotros la el el en el anterior capítulo. El profesor Ignacio Sabaté, Costa Rica, que también estará con nosotros luego de de al finalizar la entrevista con el profesor Leandro Flett. Bueno, profesora, agradecido, agradecido una vez más por 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 estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias, profe Sumar, por este espacio y este evento tan importante para posicionar a la gerencia del deporte en Iberoamérica. Es muy importante este espacio y uno no puede participar en él. Bueno, profesora, la pregunta detonadora y que todo el mundo también quisiera de una u otra forma saber un poco más de usted a nivel profesional. La pregunta que siempre estamos desarrollando con todos los profesores que hemos estado en el primero y segundo capítulo es ¿Quién es Sonia Ramírez? ¿Qué hace? ¿Cuál fue? ¿Cuál ha sido su su desarrollo en la gerencia del deporte y su motivación para para el estudio de nuestro sector? Adelante, profe. Bueno, Sumar, bueno, esa pregunta me lleva a mí casi que al momento en que elegí estudiar administración deportiva justamente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es una universidad pionera en Colombia en la administración deportiva justamente. Fue la primera universidad que tiene como carrera esa profesión. Entonces, pues bueno, elegí esto básicamente porque me apasiona el deporte, entonces para responder a la pregunta, pues Sonia Ramírez es una apasionada por el deporte en sus diferentes facetas y no solamente por el deporte, sino en la actividad física y en todo lo que ello implica, ¿no? Entonces aprovechar el tiempo libre y pues trabajar para que muchas otras personas aprovechen su tiempo libre de una forma activa. Bueno, bueno, entonces allí finalizando mi carrera como profesional en la administración deportiva, pues desarrollé mi trabajo de grado en una investigación sobre la mujer y la bicicleta, que es otro tema que me apasiona bastante y bueno, con esa tesis que obtuve de carácter de meritoria, pues obtengo una beca y estudio la maestría que ya finalicé en administración de empresa. Eso a nivel académico y ya a nivel profesional siempre he estado trabajando al interior de escuelas deportivas en una empresa llamada ColSubsidio, que es una caja de compensación familiar aquí en Colombia, la más grande y la más importante acá en la más importante acá en el país y pues desarrollando las escuelas deportivas en varias disciplinas, en varias sedes aquí en Bogotá. Como saben, pues Bogotá es una mega ciudad, entonces con ColSubsidio hemos tenido la oportunidad de ampliar esas escuelas deportivas en muchas sedes y atender muchos niños y también adultos que quieren involucrar la práctica del deporte en sus vidas. Ya últimamente pues como les contaba también me gusta el tema de la bicicleta, entonces soy biciusuaria, biciclista urbana, investigadora de este tema y fui electa como consejera local de la bicicleta aquí en Bogotá. ¿Qué más? Finalmente en la maestría que acabo de finalizar, pues desarrollé una investigación, pero que escribí a modo de estudio de caso, ¿sí? Para que cualquier otro profesor interesado en la sostenibilidad de las empresas y la toma de decisiones, pues puedan aplicar este estudio de caso con sus alumnos, pues ya que es una metodología muy interesante para trabajar, entonces pues escribo este caso sobre ColSubsidio, precisamente que es donde he trabajado y pues esa es como la última producción académica que tengo. ¿Y tu motivación? ¿Cuál fue tu motivación hacia la gerencia del deporte? ¿Por qué? ¿Por qué la gerencia del deporte? ¿Por qué estudiar administración del deporte y entrar a este maravilloso sector? ¿Por qué? Bueno, la motivación, lo que te decía, me llevas como un momento en que elegía esta carrera. Básicamente porque yo observaba que muchas personas se preparaban para ser profesionales en educación física, de hecho tuve en principio algún interés sobre eso, pero pues me gustaba la parte administrativa y pues yo dije, pues ¿por qué no involucrar lo administrativo pero hacia el deporte? O sea, eso como que era algo extraño, algo que no se conocía mucho y pues realmente la motivación pues me lleva a mí a trabajar con lo que me gusta, que es el deporte, pero desde un rol administrativo, que es también lo que me gusta, ¿sí? Entonces, no quería solamente estudiar una administración de empresas cualquiera, sino aplicar la pasión. Entonces, pienso que, y muchos de los gerentes deportivos estarán de acuerdo conmigo en que quien elige algún tipo de carrera con el deporte es porque está trabajando con la pasión. Esa básicamente es la motivación. Bueno, para la persona, los profesores, los profesionales de la gerencia del deporte y del deporte también en general, que se están conectando en estos momentos o en diferido, estarán viendo este video, esta entrevista, estamos con la profesora Sonia Ramírez, desde Colombia, referente de la gerencia del deporte en Iberoamérica y que participará con nosotros, con el Centro de Investigación Estudio del Deporte, en el tercer capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. No pueden dejar de perder la oportunidad de acercarse a una maravillosa profesional y poder conocer de cerca el aporte desde su perspectiva hacia la gerencia del deporte. Muy bien, profesora. Entonces, aterrizamos un poco al desarrollo de su tema en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. ¿Cuál es el nombre de su tema? ¿Cuál va a ser ese tema que usted va a desarrollar? ¿Y por qué del tema traerlo como exposición, como tema central en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte? Bueno, profesor Omar, el tema básicamente está enmarcado dentro de la sostenibilidad desde una mirada estratégica, ¿sí? Y cómo la podemos aplicar a cualquier empresa, no solamente a las deportivas, sino a cualquier tipo de empresa. Y, pues, vamos a analizar ese tema desde el estudio de caso que realicé, pero todo desde la estrategia, ¿sí? La importancia de la estrategia y de definir una estrategia de sostenibilidad, ¿sí? Para llevar la sostenibilidad a la acción. Y porque, pues, definitivamente la sostenibilidad no se puede llevar a cabo si no hay una estrategia y si no hay un propósito. Ese es el tema que vamos a tratar a profundidad en el foro. Muy bien, y además que el tema o los temas que se van a desarrollar en el foro están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en esos 17 objetivos que de una u otra forma cada uno de los expositores se apalancan en ese tema y poder desarrollar desde su perspectiva un tema en particular. En este caso, un caso de éxito que usted vive día a día y que ha tenido, ha obtenido esa experiencia muy particular con el subsidio. Y quiero que nos pueda detallar cuáles serían esos apalancamientos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Desde qué elemento lo va, desde qué enfoque usted va a poder tratar el tema? Bueno, nosotros, en primer lugar, con subsidio, pues como corporación, tiene una estrategia corporativa, pero también tiene un modelo de sostenibilidad. Entonces, el enfoque, pues, es desde la investigación, porque es documentar precisamente un caso de éxito que puede ser estudiado y que puede ser aplicado en aulas con personas, alumnos que estén estudiando gerencia y que evidentemente ahora, pues, todas las carreras, especializaciones, maestrías, pues deben tener dentro de su pensum alguna materia referente a la sostenibilidad. Entonces, este caso, escrito desde la investigación, pues está aplicado o puede ser aplicado en las aulas para que más gerentes y quienes se vayan involucrando en el tema, apliquen y tomen decisiones teniendo presente la sostenibilidad desde un punto de vista estratégico. Excelente. Bueno, estamos conversando con la profesora Sonia Ramírez desde Colombia. La profesora Sonia nos acompañará como conferencista en el tercer capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. No pueden dejar de perder la oportunidad de escuchar a la profesora Sonia y el planteamiento que hace desde el caso de éxito del ColSubsidio y de su enfoque y tenerla de cerca para poder tener la posibilidad de integrarse a este planteamiento, a estos aportes y de poder construir ese networking que tanto hemos profesado desde el Centro de Investigación y Estudio del Deporte. Muy bien. Bueno, también queremos agradecer a los profesores que en estos momentos están ingresando a esta entrevista. Muchísimas gracias, profesores de toda Latinoamérica, de Iberoamérica, están en estos momentos con nosotros. Agradecido a cada uno de ellos. Profesora, quisiéramos saber también desde su perspectiva cuál es la visión, cómo usted ve, cómo usted observa la gerencia del deporte en Iberoamérica. Latinoamérica, en este caso, concretamente, quisiéramos saber cómo usted lo puede percibir de aquí a un, en el presente, pero también en un futuro bien cercano. ¿Cómo, qué elementos, qué herramientas, qué competencia debe tener ese gerente que permita que las organizaciones sean más eficaces y más eficientes? Desde su perspectiva, ¿cuáles serían esas herramientas que debe poseer el gerente del deporte? Bueno, digamos que la gerencia del deporte en Latinoamérica específicamente yo considero que está en una fase de crecimiento, ¿sí? Así, y de posicionamiento, pero está empezando, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque venimos de una historia donde los gerentes deportivos básicamente han transcurrido su ejercer desde el empirismo. No quiere decir que el empirismo sea malo o sea, o esté mal, pero de hecho, pues es un camino que han recorrido y que hasta ahora está la academia adhiriéndose o aportando ya profesionales en el tema de la gerencia deportiva. Entonces acá en Latinoamérica pues estamos en un momento donde se está creciendo hasta ahora la profesionalización del gerente deportivo y se está dando a conocer porque no es muy conocido que uno diga yo soy administrador deportivo y... Sí. ...está recreador o, bueno, otras cosas que realmente no son. Claro. Entonces hasta ahora nos estamos posicionando para posicionarnos, es decir, las personas que ya tenemos alguna formación específica en administración y gerencia y somos conocedores también del deporte cuando ya entramos a ejercer, pues nosotros debemos tener unas competencias muy marcadas, las cuales son evidentemente pues el liderazgo, eso en la gerencia deportiva y en cualquier otra gerencia. Y como estamos en una fase de crecimiento debe ser un liderazgo precisamente transformador, porque nosotros debemos llegar a transformar las organizaciones y cambiar la perspectiva hacia una visión de sostenibilidad y a tomar al deporte como algo serio. Entonces pienso que ese es el liderazgo que se debe tener. Por otro lado debe estar como la innovación, la creatividad, son dos elementos que para mí son muy importantes porque nosotros como Latinoamérica debemos empezar a producir, a producir en academia, a producir en productos, en servicios, en nuevos servicios, apoyándonos también de la tecnología. Y eso es algo que pues ya con esta pandemia nosotros hemos o todos hemos tenido que aprender a utilizar las herramientas y aprovecharlas al máximo, ¿sí? Y pues evidentemente esa es otra de las competencias que todos independientemente el nivel en que nos encontremos, pues debemos aprovecharlas para generar equipos, para conectar y para llegar a más personas que de pronto no tienen el mismo acceso. Es para llegar a más personas que de pronto en Latinoamérica hay territorio donde el deporte no es tan visible y la tecnología nos puede ayudar a eso. Entonces, y evidentemente una visión estratégica, ¿no? Porque de eso no lo podemos dejar de lado. Y por último pienso que algo es muy importante y es no dejar de lado a las personas porque nosotros sabemos que los gerentes trabajamos con personas, con seres humanos y todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con entender al otro, con ser empáticos, pues son herramientas que nos van a ayudar mucho al deporte, a entender al atleta, a entender al profesor, por entender al padre de familia, a entender a todos los actores que están a todas nuestras partes interesadas, es importante conocer sus intereses y aprenderlos a gestionar, pero en el buen sentido, de la manera más eficiente para que todos pues tengamos como un propósito y vayamos hacia adelante. Bueno, ya escucharon a la profesora Sonia Ramírez, que desde Colombia, esto apenas es una introducción a los aportes tan significativos que nos podrá ofrecer la profesora Sonia Ramírez cuando nos acompañe en el foro iberoamericano de gerencia del deporte en su tercer capítulo, cuando desarrolle su tema central y que realmente es parte de un gran equipo de referentes de la gerencia del deporte en Iberoamérica. Profesora Sonia, para bueno, para ya cerrar la entrevista, quisiéramos que invitara a todas las personas que nos están en este momento en vivo, nos están escuchando, nos están viendo, pero también en diferido, a que nos acompañe, que se inscriban en el foro iberoamericano de gerencia del deporte y bueno, realmente las reflexiones finales de la entrevista. Adelante. Bueno, sí, claro que sí. Hago pues extensiva la invitación a todas las personas que estamos en el entorno de la gerencia del deporte y pues que este tema está en auge, precisamente nosotros tenemos que estar, estamos en un momento muy importante, ¿sí? Donde estamos generando precisamente esas redes, ese aprendizaje al interior de lo que es el ejercer de la gerencia del deporte. Entonces, considero que el espacio del foro iberoamericano de gerencia del deporte pues es un espacio de total aprendizaje al cual nosotros y de mi parte pues trataré de aportar al máximo y también de recibir y de aprender de nuestros compañeros profesores y generar esa red de conocimiento porque realmente es una red que nos va a aportar a nosotros como profesionales y al sector. Entonces, invitados pues todos mis compañeros, amigos que observan este live para que se inscriban a este foro tan importante y pues vivamos un momento de total aprendizaje de la mano de todos y como... Bueno, muchísimas gracias. Adelante, adelante, profe, adelante, disculpe. Como reflexión final, pues es, estamos pues en el momento de repensar la gerencia del deporte de cara a la sostenibilidad, a cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible porque, como bien lo saben, pues el deporte tiene un papel muy importante en ese sentido y nosotros como gerentes debemos liderar precisamente, que se cumplan y visibilizar esos trabajos que se realizan en las diferentes organizaciones porque evidentemente nosotros hay muchos casos de éxito que aún no están documentados. Así es. Y precisamente hace falta, hay un largo camino por recorrer en seguir documentando esos casos de éxito para pues dejar, digamos que, escrito y que sean los referentes para poder llegar a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que precisamente el deporte tiene un gran aporte en ese sentido. Pero pues, si no se visibiliza y si no hay espacios como estos, pues es difícil conocer pues qué se está haciendo en otros lados y aprender de las buenas prácticas. Exacto, exacto, exacto. Suscribo cada una de sus palabras, profesora, y agradecido. El Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte se crea con la finalidad de poder acercar, acercar a los profesionales de Iberoamérica y poder conectar en un espacio en donde podamos escuchar la propuesta, su perspectiva, su visión de la gerencia del deporte y cómo sus aportes pueden ser más eficaces y más eficientes a la organización del deporte. Esa es la finalidad de este espacio. Gracias a este espacio conocemos a la profesora Sonia Ramírez desde Colombia. Desde este espacio conocemos a todos nuestros amigos que están conformando el equipo de trabajo, que va creciendo todos los días y cada uno de los capítulos va creciendo ese equipo de trabajo y que realmente luego ya en el tercer capítulo estamos viendo los frutos, estamos viendo que hay profesores que ya están conectando y trabajando continuamente. La semana pasada la vi a usted conectando también con otro profesor en Colombia y eso me alegró mucho porque realmente el espacio es para eso, para que ustedes luego puedan empezar a trabajar en equipo con otros profesores de los países hermanos. Muchísimas gracias profesora. Para los que nos están escuchando en estos momentos, en breves minutos estaremos conectando también con el profesor Leandro Flex hasta Brasil, nos trasladaremos hasta Brasil, nosotros vamos a salir, vamos a terminar la entrevista, vamos a cargar este video, lo cargamos en Instagram como corresponde y luego vamos a conectar en breves minutos, dos minutos estaremos conectando para que las personas que están con nosotros en este momento no se despeguen de nuestra sintonía en nuestra cuenta y sepan que en cuestión de minutos estaremos de nuevo con el profesor Leandro Flex hasta Brasil. Profesora, muchísimas gracias. Gracias profesor y muchísimas gracias a usted por la invitación y por este espacio tan importante para la gerencia del deporte y el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias profesora Sonia Ramírez. Bueno, hasta luego. Solamente en cuestiones de minutos, dos minutos, tres minutos estaremos entrando de nuevo para hablar con el profesor Leandro Flex desde Brasil. ¿Ok? Muchísimas gracias profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.